Mi primer equipo de EASC24 completado Oye, nada mal, para empezar Hostia, para empezar, yo creo que está bastante bien Básicamente, nuestro equipo hace unos días valía menos de un millón Y ahora mismo vale más de un millón Valdrá como un millón, yo creo que doscientas, una cosa así Y es que mi equipo, gente, actualmente es este de aquí, fijaos Fijaos que tremendo team, vale Hemos fichado tanto a la delantera esta colombiana del Levante Que la hemos cambiado por Kundanananji Fijaos, la agilidad y el equilibrio, tío O sea, 80-78 me parecía demasiado poco ¿Qué pasa? Que esta, como veis, tiene 91 de agilidad Claro, esto es otra cosa Luego, hemos fichado a Patrick Guijarro Centrocampista del FC Barcelona femenino La he fichado por 72.000 y ha bajado una locura Ha bajado una locura, pero bueno Como veis, también bastante completa Encima, fijaos todos los rasgos que tiene O sea, tiene rasgo de oro de pases largos Tiki-taka, pase incisivo El tiro a colocar blanco Bueno, 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 de todo, eh Primer toque, paso firme O sea, es bastante completa Además de tener 4 y 4 de skills y filigranas Luego tenemos a Frenkie de Jong Otro fichaje más que me he hecho Que este tío me parece buenísimo O sea, me parece bastante mejor que Bellingham Sentía como que le faltaba un poco de todo a Bellingham Y de Jong es otro rollo O sea, el pase, el regate, el ritmo incluso que tiene Se nota muchísimo A diferencia de Bellingham Para mí es mejor de Jong que Bellingham Huminson Que este sí que lo teníamos ya en el equipo Me tocó el primer día del juego, ya sabéis Vamos, que si es delantero del PSG francés O es la chica o es Colomani, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Human! ¡Human! ¡Sus! ¡Sus! Y qué decir de Son, tío El tiro a colocar de oro, chavales El tiro a colocar de oro Es la mayor chetada que yo he visto O sea, el de oro y el Rocket Que también lo tiene en blanco el Rocket Y con Son es que se nota demasiado esto, tío Es que marca unos golazos Esta jugadora que también me tocó al principio del juego Cuando me tocó valía 350.000 monedas Y ahora mismo se ha doblado Más que doblado, de hecho Vale 800.000 Pero yo creo y espero en que el mercado de aquí Al primer FUT Champions Subirá Ha subido claramente por No solo por las estadísticas Y por las 5 de skills Sino por los rasgos que tiene Rasgo a colocar blanco Control de balón Mirad el control de balón Lo tiene todo casi Lo tiene casi todo Y encima tiene esto Que es de oro Que esto básicamente es para hacer ciertos regates Que no puede hacer nadie Que no tenga este rasgo El Rocket También lo tiene Gente, fijaos si un jugador hueso tiene el Rocket Un jugador o una jugadora que tenga 80 80 de ritmo Correrá mucho más Que un jugador con 86 de ritmo Que no tenga el Rocket Son más de 6 de ritmo Pero mucho más de diferencia Es una locura, el Rocket se nota mucho Lateral izquierda Teníamos aquí a Mendy del Real Madrid Que me tocó también al principio del juego ¿Vale? Mendy es mucho más rápido Bastante mejor físico tiene también Mendy Pero es que lo de esta, tía Yo no lo entiendo La piché por 58.000 Supongo que habrá bajado como todo Es espectacular Sí, para MC o para MCD Mucho más utilizable 91 de fuerza Es que encima Bueno, 80 de físico Claro, pero tiene 80 Porque tiene poca agresividad Pero mirad la resistencia Al salto, la fuerza Es increíble, tío Gente, en el pasado Hace dos días Teníamos a Rüdiger Un jugador que vale bastante más que Alaba Sobre todo porque Alaba No tiene ningún rasgo de oro De hecho, en defensa Solamente tiene este rasgo En cambio, Rüdiger Tiene el rasgo de cabezazo poderoso Claro, Rüdiger tiene eso Que al final Para despejar varones Y para matarle los cornes Es Jesucristo Por eso, Alaba vale bastante menos Que tanto que Militao Como que Araujo Como que Rüdiger ¿Vale? Porque todos tienen rasgo Menos Alaba Y Alaba vale menos Tío, es que vale 30.000 Gente, que es un chollo Que no tiene sentido Os explico Es que tiene 80 de regate Tío, que es súper ágil Para ser un central Gente, yo lo que noto Muchísimo en Alaba Lo que noto a saco Como se gira A la hora de buscar El pase al lateral O de sacarle el balón jugado Después de quitárselo al rival Como la pasa Como se gira Es que hay muchísimo menos riesgo De perder el balón Fijaos la diferencia con los rasgos Kunde vale Casi 200 Ahora baja un poco Y va a valer 150.000 Pero que Kunde valga casi 200 Y Alaba 30.000 No tiene sentido El rasgo dorado Ahí está Se han aumentado la velocidad máxima Al bregar Corriendo Bregal Básicamente esto es el L2 Cuando le das al L2 Para aguantar con el central ¿Sabéis? Es Jesucristo ¿Por qué? Porque no se te va No se te va Va perfecto Como si hubiese cero delay Aparte También esto O sea El rasgo blanco De la barrida Y Mamma mía Esto tío No se cansa No se cansa Esto de aquí es un atributo El cual En el descanso Tiene 97 de forma física O sea En una parte Pierden 3 de forma física Y Bellingham Tiene esto Pero en dorado Que eso ya es Vamos imaginaos Y el Rocket Tío También tiene el Rocket Es que está increíble esto tío Este defensa gente Tiene los mejores rasgos Que yo he visto Acompañado de 84 de ritmo Tenemos a Fogao Cancelo Que lo hemos cambiado Por Keita Valdez ¿Qué Keita Valdez? Pero ese no es Alejandro Valdez De acuerdo Un jugador que sí Que era muy rápido Pero todo lo demás Era un coladero Literalmente era un coladero Yo Pedro Cavaco Cancelo Conocido también como E1 Fogao Gente atención Cuatro de skills Cuatro de pierna mala Como veis Estadísticas bastante completitas Sí que es cierto Que me lo esperaba Un poco más rápido A Cancelo Pero igualmente 84 de regate 85 de pase Otro jugador Que lo que no tiene de ritmo Lo compensa en regate y pase Y además Fijaos los rasgos Rasgo de bloqueo en defensa O sea que para defender De locos Encima 80 de defensa en un lateral Tenemos control de balón Se gira Se gira gente Que no os imagináis Como se gira Cancelo Ya no solo por el regate Que tiene 84 Que está muy bien Si no por los rasgos también Por último Y sobre todo Menos importante Del equipo Tenemos a Hugo Lloris 83 de media Que básicamente lo tenemos Para la química de Heuminson No hay otra Porque si quitamos a Lloris Son Que es del Tottenham Pierde bastante química ¿Qué os parece el equipo gente? Poneme ahí nota Poneme nota en el chat Quiero una nota De lo que os parece el equipo Del 1 al 10 7 Delantera Carente de piernas Gente Pero si es God Está delantera Es God Los últimos años Totalmente diferente El menú también ¡Champions! ¡Champions! Pero el Lens El Lens no está en Champions Gente ¡Ah! Sí que está en Champions ¡Vámonos! ¡Tenemos Champions! Pero es el Lens Pero si el Lens Yo pensaba que no estaba Ni la Champions Pero este equipo ¿Cómo va a pasar a octavos? ¡Oh la la! Estamos in Vale Intransferible Lateral izquierdo Del Lens Colombiano Tenemos 2 de skills Tiene que ganar 2 partidos 2 partidos De los 5 que quedan Pasa sí o sí ¿Creéis que pasa sí o sí? A ver El PSV no me preocupa demasiado El PSV no me preocupa demasiado Pero el Arsenal y el Sevilla sí La verdad Sobre de 100.000 Por favor Inglés Portero Del Manchester United ¡Wow! ¡Oh Tomori! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Tenemos a Tomori W! W en el chat Gente 80.000 bolitas Tomori ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ólala! Menos mal O sea me das a Erbs Y debajo Tomori ¿En serio? Aún quedan días Aún quedan sobres Aún quedan directos Y lo vamos a seguir intentando Gente Vamos a poner Linhala Vamos a poner ¡Saca! ¡Saca! ¡Tenemos mal! ¡Ah! ¡Así me ha envié! ¡Há! ¡Há! Gracias por ver el video.